Si quieres tener tu propio servidor de minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos Ay, Úrsula, por favor, dame... Pero, 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 a ver, 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 señores, 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 un momento, un momento, tranquilidad ¿Eso de ahí qué era? ¿Eso de ahí qué era? ¡Brujería, esa es brujería! Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si esta es la casa del padre del presidente, el fantasma tiene que ser de su padre, ¿no? ¡Brujería de esa tarada! No sé de quién es, pero soy muy mareado y me duele mucho la cara Pero a ver, a lo mejor es su padre, debería comunicarse con él, ¿no? A ver, Úrsula, su primero cariño ¿Qué? ¿Qué? Pero así vas a conseguir que se cabre más el fantasma, señora Úrsula Yo creo que debería comunicarse su hijo, o sea, el presidente A ver si abre la puerta tocando el cimbre, hay que ser educado Pero no creo que abre la puerta fantasma, si un fantasma traspasa las paredes, ¿no, señor presidente? Cuidado, creo que está por ahí, creo que está por ahí, lo he visto, lo he visto ahí arriba, ¿eh? Cuidado, señor presidente, tranquilo, ¿eh? No tenga usted prisa, cuidado, queremos que esté con vida, señor presidente ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Pero qué demonios que hay ahí? Eso no estaba antes Señor fantasma, señor fantasma Señor fantasma, estamos aquí, no queremos hacerle daño ni queremos tocar sus cosas, solo queremos hablar, señor fantasma Bueno, ya estamos aquí dentro ¿Qué demonios? Es que da mucho miedo, de verdad A ver, chicos, entras, por favor No veo nada, no veo nada Ayuda, ayuda ¿Dónde estáis? Pero, presidente, Ursula, ¿dónde estáis? ¡Eh! ¡Ah! Hay un murciélago ¿Quién está? Vale, ya está, ya lo veo todo Vale, vale, a ver, a ver, señor presidente No sé, he sentido un cojecido en el trasero y de repente, pues, no veía nada Aquí está, Ursula, 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 a ver ¡Ha desaparecido! ¡Hace mucho frío aquí dentro! ¡Ursula, la cierra de la cabeza! ¡A ver, no veía nada otra vez! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Esto ¿Quiénes sois vosotros? Esto es la cocina Señor presidente Yo soy la presidente de esta nuestra comunidad ¿Quién eres tú? Señor presidente Yo soy el presidente de esta comunidad Pero, no, no nos haga daño, por favor ¡Yo soy la presidenta! ¡Cáese, cáese, Ursula, que presidente soy yo! ¡A ver! ¡No, yo soy la mujer del presidente! Señor presidente, por favor, comuníquese con su padre ¡No, no! ¡Pero por qué viene por mí! ¡Aprocio, aprocio soy yo, Alfredo! Pero que yo no he hecho nada ¿Qué dice esto? ¡No puede ser don Ambrosio! ¡Es su padre! ¡Ambrosio! ¿Tú crees que es tu padre? No sé, es mi hija Ha dicho que es el presidente de la comunidad Pues, comunícate, dile que es su hijo ¡Ambrosio! ¿Qué le ha pasado? O sea, se ha quedado... Muchos años atrás Guerras, hambre Todo Pero ahora Estoy libre Puedo moverme Puedo sentir... ¿Qué le pasa a la hoquita? ¿Qué le ha ido a hacer sufrir? Pero... ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Papá, papá! ¡Eso es el compatrivo! ¡Eso es el compatrivo como me ha enseñado! Me voy a esconder aquí en la pared de la cocina, por favor ¡Que no venga! ¡Pero, Gambrosio, como siga así, voy a llamar a su... ¡Que no venga! 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 No sea agresivo, no le dé una colleja a su hijo, por favor Escúcheme A ver, resulta que en este edificio actualmente viven unos bebés Y uno de ellos, vale, que su hermano, pues se han perdido Y hemos estado buscándolos a los dos Bueno, hemos encontrado uno que está encerrado en la casa de Alfredo Pero bueno, da igual, vale, eso no tiene nada que ver Estamos buscando a su hermano Y habíamos llegado a la conclusión de que podría estar aquí Ya que es el único sitio abandonado de todo el edificio, señor Fantasma Ambrosio Ese es su nombre, ¿no? Ambrosio Sí Me conocen por muchos nombres Ambrosio Satanás Lucifer Señor, le está llamando el teléfono Bueno, ¿es qué? ¿Le está llamando el teléfono acá? Porque simplemente, algunas veces, pues simplemente, pues es que me dicen Oye, muchacho, acércate Porque yo hago fiesta de cumpleaños para los nenes, ¿sabes? En plan, Halloween, esas cosillas, ¿sabes? Entonces me llevan por el teléfono y me dicen Oye, usted, que tiene usted que hacer tal cosa Bueno, a ver, a ver, en definitiva, que no va por las ramas, señor Señor Fantasma Usted no habrá visto por aquí entrar algún bebé en plan medio troll Ahí que está tocando todas las cosas y tal y cual No, no lo habrá visto Yo lo veo todo ¿Lo has visto todo? Yo lo veo todo Ay, Dios mío, no me digas eso, Ambrosio, eh Que me da un chulo Entonces tú has visto todas las temporadas de One Piece Sí, 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 sí Usted en el baño, usted un poquito guarda Hay que decirlo todo Bueno, estamos aquí por el bebé Eso Sigue Vale, aquí hay cosas guardadas No me toques las cajas de la mudanza Pero, ¿y entonces cómo podemos buscar al bebé? Bueno, pues tocan las... Pero no me voy a coger nada Pero, pero si o cuando esto acabe Y encontremos al bebé Pero, pero qué demonios Aquí antes no había un piano Pero... Había, usted lo ha dicho Pero yo, a ver Me lo he cogido porque me lo robáis Porque sois todos unos chorizos ¡Chorizos! Pero... ¿Cómo nos vamos a llevar un piano? ¿Y cómo vamos a sacarlo por esta puerta? No podemos sacar un piano por ahí Como no lo tiramos por la ventana Ya me dirás todo Por la ventana Por la ventana Pero, entonces se arropería, señor... ¿Dónde está el fantasma? Con una colega, estoy inventado A ver, bueno Busquemos, busquemos, chicos A ver Que nos enrollamos ¿Dónde está el bebé? ¡Bebeca! ¡Bebeca! ¿Estás por aquí? Dios, está todo un poco abandonado Hay aquí un murciélago atrapado en las telarañas Vale Tenemos que limpiar esto más adelante Por aquí no hay nada Alfred Vale, chicos La cocina está limpia Airbnb ¿Qué es eso? Señor fantasma Señor fantasma Lo que yo no entiendo Es por qué hay tasas volando en esta casa ¿Por qué hay tasas? ¿Y por qué se ríe ahora? Es que mi padre Mi padre era un excesivo del café Ah, vale Eso lo explica todo Vale A ver En la cocina no hay nada, señor presidente ¿Qué más habitaciones tiene esta casa? ¿Tiene baño? No sé No, es que en esa época no había baño No, no, no ¿Eso ha sido Adolfito? ¿Eso ha sido Adolfito? ¿Eso ha sido Adolfito? ¡Pero usted, vásele ahí que vas a romper a las cajas! ¡Pero qué demonios! ¿Qué haces aquí Adolfito? ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí ir y yo? Pues porque no sabéis que había olvidado de ser a la ventana Entonces puedes subir a la ventana y eso y por ahí ¿Pero qué demonios? ¿Pero cómo puedes subir por ahí por el patio luz? Muy fácil Como es de luz Y como somos seres de luz todos Pues yo voy y he saltado ¿Pero cómo ha...? ¡Váyase de aquí Adolfito! ¿Cómo ha subido por ahí? ¿Para qué? Pero no quiere Yo quiero contra mi hermano A ver Pero esto es un sitio peligroso para el tío Bueno, sí A lo mejor él nos puede ayudar No sé por qué es más peligroso Para un padre vegetal como vosotros O para mí Que yo soy un niño ágil Oye, oye Respetito a los mayores, ¿eh? Yo todavía tengo mucha vida A ver, a ver, chicos Sí, sobre todo en la tumba Bien es cierto que a lo mejor Adolfito Pues nos puede ayudar a encontrar a su hermano Ya que él le conoce Y puede saber en qué lugar puede estar escondido O qué puede estar haciendo Porque así es que es su hermano Adolfito Sí, sí, sí Mira, 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 mira Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé cómo ayudarlo Es muy fácil Pero es facilísimo O sea, de lo fácil que es Te va a dar un rato tonto Mira, mira Atento, atento Vení, vení Hay que hacer un ritual Vení Sentaos ¡Sentaos! ¿Qué ritual hay que hacer aquí? ¡Sentaos! Úrsula, siéntate No quepo No quepo al bolsito No pasa nada Pues sube Ahí, ahí va Ahí está Vale, necesito un libro Voy a coger uno de estos A ver, a ver Sapos y culebras Exorcismos Tengo miedo No sé por qué Pero esto me da mal rollo Aquí está Rituales para encontrar a niños retidos Aquí está ¿Pero en serio existe un libro así? Bueno, a ver Estaba ahí Yo qué sé Bueno, bueno Lo voy a leer, lo voy a leer No No Lolis Pero Eso se parecen a mis muñecas Eso a mí me gusta Es una lolis Pero ¿Y esto qué tiene que ver con un ritual? Se ha puesto un muñeco en el suelo Y ya está Porque son lolis A Bebeka le gustan las lolis Ajá Vale A lo mejor y las invocamos y aparecen, Bebeka Pues no sé Ahora buscamos Vamos a buscar Pero Y ya está Pues vaya ritual más mierda, ¿no? A ver Es que no da para mal O sea No me da A ver Es un ritual que invoca un muñeco Da mucho mal rollo esto La verdad Pedazo de telaraña Pero ¿Quién ha venido aquí? ¿Piederman o qué? Si cogemos toda la telaraña Y la ponemos en tu cabeza Puedes hacerte una brujita Oh, bonito reloj Sí Un arpa Aquí hay cajas A ver, por aquí detrás Dejemos las arpas No, esto no es Aquí hay papeles Salva muchas de esas cajas Pero Pero ¿Ha sido fantasma otra vez? ¿Dónde está el fantasma? Oye, pues ¿Qué ha sido eso? O sea Se te quita un poquito la garanta, ¿no? Pero qué demonios Aquí hay Le hace falta un poco de licipadilla Esto no es Esto no es, ¿eh? O sea, Ignacio En la vida Pasada No se dedicaba a cosas muy legales No sé qué es esto Pero Cosas legales Mejor no sabiendo Ignacio Calla Que pasó su saldillo Oye, pero Vamos a ver Pero que se me dio un poquito Que demonios Ahí hay un cadáver